Este 17 de octubre de 2024 se cumplen 7 años de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. Luego de 77 días desaparecido, su cuerpo apareció semisumergido en las aguas del río Chubut, en un lugar que había sido sucesivas veces rastrechado por expertos, por diferentes fuerzas. Incluso en ese mismo espacio estuvo Norita Cortiña, dice yo estuve ahí, relataba que ella había estado ahí y que no había visto nada. Por suerte, luego de tres jueces, la causa vuelve a encauzarse. Posiblemente estamos con Verónica Heredia, la abogada grellante de la familia Maldonado, para que nos cuente un poco de las novedades en la causa y para recapitular un poco estos 7 años de lucha para encontrar respuestas sobre qué pasó con Santiago. Si querés, arranquemos por ahí. Primero, ¿qué novedades hay con este nuevo juez Calvete de Ushuaia? La causa parece que vuelve a moverse. Contanos un poquito. Bueno, la causa estuvo paralizada durante 5 años por decisión deliberada del juez Geralt. Durante 5 años estuvo totalmente paralizada, sin hacer, sin cumplir las órdenes que le había dado la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en septiembre del año 2019. Cuando Geralt por primera vez archiva la causa, en noviembre del año 2018, la Cámara de Apelaciones revoca esa decisión y le dice, mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. El juez no hizo nada, pero no solamente no hizo nada, no cumplió ninguna de estas medidas, sino que estuvo paralizada la causa 5 años. En diciembre del año, perdón, en agosto del año 23, vuelve a archivar la causa dictando exactamente la misma sentencia que había dictado en el año 2018. Entonces, la Cámara de Comodoro no le queda otra que apartarlo, porque evidentemente no solamente no cumplió, sino que paralizó, obstruyó pruebas. Bueno, entonces la Cámara lo aparta, designa un nuevo juez, que es este juez Calvete, de Ushuaia. Más lejos no nos pudieron mandar, ya no hay lugar en la Argentina para tirarnos directamente. Entonces, Calvete dice, bueno, yo ahora lo que tengo que hacer es, como mínimo, cumplir lo que la Cámara ordenó ya por segunda vez. Entonces, en el cumplimiento de esta resolución, se pidieron ampliar informes de dos peritas, una que trabajó el tema de las diatomeas, que en su informe de ampliación, ampliatoria, ratifica todo lo que ya había dicho en noviembre del año 2017. Para brevemente, ¿qué son las diatomeas y cuál es la importancia de ese informe? Perfecto. Las diatomeas son como bacterias, diríamos, no me pidas más explicaciones. Microorganismos. Sí, algo que está en el agua y que es una de las pruebas fundamentales para determinar si una persona se murió ahogada o se ahogó. Entonces, si se encuentra en el cuerpo y en el lugar donde se encuentran estas diatomeas. Entonces, esta fue una de las pruebas que dio positivo en su momento, diciendo que efectivamente había diatomeas en los pulmones, en los ventrículos de Santiago. Lo que pasa es que había contradicciones, porque había más diatomeas y de diferente origen, diríamos, que en un ventrículo que en otro. Y entonces, eran diferentes a las encontradas en el agua y eran diferentes a las encontradas en la ropa. Bueno, todas estas contradicciones es lo que debe que en su momento dijimos, mire, acá hay algo que no está funcionando, no hay, nos está faltando más información. Fueron preguntas que hicimos en su momento y que Gerald tampoco, o sea, cuando archiva en noviembre del 2018, no da respuestas a todas estas preguntas. Por eso la cámara, al revocar este archivo, dice, bueno, tiene que contestarse estas preguntas porque acá la verdad es que no está cerrando por ningún lado. Esa es una de las cuestiones. La otra, el otro informe que se pidió ampliar fue en relación al polen. ¿Por qué? Porque la palinóloga en noviembre del año 2017 dijo que el polen que se había encontrado en la ropa que tenía Santiago el 17 de octubre, no podría haberse mantenido en la ropa por más de 30 días, entre 20 y 30 días por la calidad de la ropa, por la cantidad encontrada, por el movimiento del agua, porque no es que estaba en una piscina, sino que estaba en un río que hay corrientes, por más mínima que sea, por la calidad de la ropa, entonces, porque eran pantalón, eran nylon, entonces la adhesión es mucho más complicada que la lana, por ejemplo, que también estaban polen en el pullover, pero bueno, este análisis que hizo la palinóloga dio como resultado en ese momento que no podría haber estado más de 30 días. Gerald, para desvirtuar este dato de 30 días, que por supuesto que no coincide con los 77, 78 días que estuvo desaparecido Santiago, y para poder sostener la afirmación, queremos aclarar que solamente el juez Gerald dijo que Santiago falleció el primero de agosto del año 2017, ahogado, sin que nadie sea responsable, en el mismo lugar donde se lo encontró el 17 de octubre. Todas estas afirmaciones solamente la dijo Gerald, dos veces, y por eso lo apartaron. Quiere decir que todo esto hay que sacarse de esto, no existe, los 55 peritos dijeron que eso no existe, porque todo eso es una construcción que es igual a una sentencia, que dos veces lo dijo Gerald, pero ahora Gerald no está más. Entonces con él se fue la sentencia, se fueron los 55 peritos y todas sus afirmaciones. Estamos con un grado cero de la causa, y otra pregunta, ¿es la misma causa que se inició que el primero de agosto o es otra causa alrededor? Esta es una causa que comenzó por el hecho del primero de agosto, pero comienza judicialmente a partir de la denuncia que hace Julio Saquero, que era un militante que estaba en la PDH de la Comarca Andina, que él el 2 de agosto, cuando se entera de que está desaparecida una persona que se llama Santiago Maldonado, se presenta ante el juez Otranto de Esquel y formula una denuncia por desaparición forzada. Esa denuncia generó el expediente 8232, que es el mismo expediente que seguimos trabajando hasta ahora, con esa primera denuncia por desaparición forzada que ahora decimos seguida de muerte, pero seguimos con las mismas preguntas que en ese momento planteó Julio Saquero, con las que ahora además se suman con la aparición del cuerpo. Creo que tenemos que retomar lo de la palinóloga, porque no sé si te terminó de quedar claro. Se demostró que fueron más de 30 días, no, que no podían ser más de 30 días, pero además hay algo con el tiempo de floración de los árboles, etc. Claro, sí, esta es la información que ahora la palinóloga introduce una nueva información a partir del cumplimiento que hace este tercer juez del ordenado por la Cámara, ya en el año 2019, quiere decir que esta información la podríamos haber tenido mucho antes, pero bueno, la tenemos recién ahora, y que es que el polen encontrado, no solamente por el tipo de ropa, por la cantidad, por donde estaba, no pudo estar más de 30 días, sino que no existía, no existía directamente 30 días antes. ¿Por qué? Porque la especie que provoca, que genera este polen, recién florece a mediados de septiembre. Quiere decir que el primero de agosto, después del primero de agosto, esto es, o sea, más dudas, ¿no? O sea, por un lado, más dudas, pero por otro lado, nos va confirmando que el primero de agosto del año 2017, Santiago no murió ahogado en ese mismo lugar donde fue encontrado, porque además ese polen es de la zona, pero recién florece a mediados de septiembre hasta noviembre, y el pico máximo es en octubre. Quiere decir que ratifica lo que la palinóloga ya había sostenido en noviembre del año 2017. ¿Cuál es la hipótesis que tienen ustedes, o ustedes por el momento tienen estas preguntas? Ustedes tienen una hipótesis de si Santiago fue trasladado a otro lugar y luego plantado ahí. Sí, eso no podemos afirmarlo. Lo que sí podemos afirmar es que Santiago no murió solo, ahogado, sin que nadie fuera responsable el primero de agosto en el mismo lugar donde se lo encontró. Eso no es así. No es cierto que haya estado antes bajo el agua, como se sostuvo. ¿Por qué? Porque no solamente lo dice la palinóloga, sino que también lo dijo el propio Ministerio de Seguridad. O sea, tres veces pasaron por ahí, tres veces el Ministerio de Seguridad dijo acá no está, la última vez que fueron fue el 18 de septiembre, y no solamente estaba Prefectura, sino que estaba Policía Federal, estaba la PCA, estaba el juez Sotranto, estaban los abogados de gendarmería, estaba todo el mundo, menos nosotros, menos Sergio y yo, estaba todo el mundo en el territorio mirando el río, más de 400 personas en ese lugar muy pequeño, muy angosto el río, muy pequeño en cuanto a la extensión, muy fácil de estar parado ahí mirando el río, y ahí dijeron, afirmaron que ahí Santiago no estaba. Entonces, ahora sí, toda la información que se va incorporando, es al solo efecto de ratificar que ahí el cuerpo no estaba, que todavía necesitamos saber qué pasó con Santiago el 1 de agosto, y qué pasó desde el 1 de agosto hasta el 17 de septiembre. Recordemos además que ese 17 de octubre que aparece el cuerpo de Santiago, en ese lugar donde no estaba, donde tres veces se dijeron que no estaba, el domingo siguiente hubo elecciones, y hubo una utilización política de la causa de Maldonado, tanto de un lado del macrismo, que lo usó para desvirtuar al sector que se lo ponía, y desde algunos sectores del kirchnerismo, de otros sectores, para también golpear al gobierno, y cuando esa hipótesis se cayó, bueno, se vaciaron las plazas. No sé si ustedes hacen alguna lectura de eso, o alguna impresión sobre eso. Bueno, en general suele pasar con las causas, sobre todo si son mediáticas, es una de las cuestiones que primero les dije a Sergio y a Andrea, apenas los conocí en agosto, en los primeros días de agosto del año 2017, les dije, bueno, prepárense, porque ahora hay mucha gente, y después no va a haber nadie. Así que prepárense para ver cómo responden a todo este movimiento, y a todo este aturdimiento permanente, más el dolor, más la angustia, más la desesperación, de estar viajando de un lado para el otro, ellos viviendo en Bariloche, yendo a Esquel, casi todos los días, bueno, una locura. Y después prepárense para que no haya nadie. O sea que esto no le interese a nadie, y que no haya nadie alrededor de ustedes. Entonces, bueno, eso como aprendizaje propio del ejercicio profesional, en general. Máximo en este tipo de causa, en esta causa, que es una utilización desde todos los medios de comunicación, desde los diferentes sectores. Hay gente como ustedes, que siempre estuvieron, así que, bueno, siempre agradecemos el acompañamiento de la gente que pasa el tiempo, y que están, que es fundamental. Norita Cortiñas, con todo nuestro amor y nuestra tristeza permanente, estuvo desde el primer momento, y estaría hoy, estaría acá acompañando, como lo hizo siempre. Verónica, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ahora tienen una audiencia, vamos a contar brevemente, cómo sigue la causa. Bueno, el juez Calvete tiene que primero recibir toda la causa, que está desparramada físicamente por toda la provincia de Chubut, la tienen que remitir a Ushuaia. Esto significa mucho costo logístico del papelito que tiene que llegar hasta allá. Eso por un lado. Y por el otro, tiene que dar cumplimiento a todas las medidas que ordenó la Cámara de apelaciones. Y luego tiene que ampliar con todas las preguntas que tenemos, que también la Cámara dijo, en principio estas medidas, pero después, a medida que vayan surgiendo y las partes vayan proponiendo, se van a hacer otras medidas. En principio, ahora el 4 de diciembre, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema dispuso una nueva audiencia, diríamos, con los peritos y las peritas, para ver estos nuevos informes. Nuestra petición es que esa audiencia, no solamente para ese momento, todos los peritos y las peritas, no solamente tengan estos datos, sino más datos, porque cuanto mayor datos tengan de lo que sucedió, de la información, de los testigos, mejor van a ser las conclusiones a las que puedan llegar. sobre todo teniendo en cuenta que cada cosa que se diga en esta causa va a ser nuevamente la verdad absoluta, por más que procesalmente sepamos que cada informe de pericia, hasta que no quede firme, se puede ir ampliando, hay dudas que se tienen, las partes pueden ir planteando, pero bueno, mediáticamente esto va a quedar como lo que diga ahora el 4 de diciembre la Corte Suprema, bueno, eso va a ser la verdad absoluta. Lo discutía procesalmente y bueno, dicen no, sabemos que esto no es así, pero bueno, también sabemos que en esta causa se va a utilizar de esa manera. Por último, está implicado en esta causa Noceti, que era el segundo de Patricia Burrich, hoy Patricia Burrich de vuelta ocupa un lugar preponderante y peligroso para el pueblo. No sé qué relación haces con eso y cuánto están marcados los dedos de Noceti en esta causa. Todos, todos sus dedos, toda su persona, porque él estuvo presente justamente el 1 de agosto del 2017 mientras estaba desapareciendo Santiago, bueno, Noceti estaba parado en la ruta 40, sí, en la ruta 40 en ese mismo lugar y previamente había dado órdenes de hacer, de utilizar la flagrancia arbitrariamente. Esto, además, él lo ratificó, por los medios de comunicación creyendo que él podía hacer lo que quería. Toda esta, la participación y la responsabilidad de Noceti como jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad fue evaluado, analizado por la entonces ministra de Seguridad que dictó, hizo un dictamen y generó una denuncia penal contra Noceti. Esa denuncia penal que está tramitando en un juzgado... la ministra de Seguridad Sabina Fredeck. O sea, del gobierno siguiente no del gobierno de Macri. Claro, de Fernández, la ministra de Seguridad de Fernández analizó el procedimiento. Recordemos que todo esto se hace porque hay una denuncia en el sistema internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado debe dar respuesta. Así que, para poder contestarle las preguntas que hace la Comisión Interamericana, el Estado empezó a estudiar, empezó a analizar para dar respuesta a nuestra denuncia de un procedimiento ilegal que finaliza con una desaparición forzada. Ok. Última, y te dejo ir. ¿Hay una testigo protegida que aún no declaran la causa? Contanos brevemente sobre ese tema. Bueno, cuando conocimos que había una persona que había estado el primero de agosto en la en la en la en la en la gendarmería en Esquel y que tenía información lo que hicimos fue primero escucharla y ver si ella estaba dispuesta a declarar ante el fiscal. Eso hicimos, o sea, propusimos, le propusimos al fiscal de que le tomara declaración. Esta declaración fue diluida como todas las informaciones en general, así que ahora pensamos, o sea, es otra de las cuestiones que tenemos pendientes, es que se tome la declaración de esta persona y que, bueno, pueda dar la información que ella dio, que era que Echazu, a la misma hora que supuestamente estaba en la pull-off a 100 kilómetros, estaba en Esquel curándose la herida en el rostro. Ustedes encontraron un atestigo que declaró que tenía conocimiento y a llegada de la gendarmería, en este momento es un atestigo protegido, contanos un poco de ese tema. Bueno, nosotros propusimos a una persona que conocíamos, que nos enteramos que había estado trabajando en gendarmería, en Esquel, el primero de agosto del año 2017 y la propusimos al fiscal para que le tome declaración, el fiscal le tomó declaración, la incorporó a la causa, pero como las otras pruebas Gerard no hizo nada. Este testimonio lo que trae es que ella, el primero de agosto del 2017 a las 13 horas, vio a Echazu en Esquel a 100 kilómetros de la pull-off. Pero, ¿qué relevancia tiene esto? Que el acta que dice 13.30, estamos en la pull-off, en el kilómetro 18.48 de la ruta 40, la firma Echazu. Entonces, es imposible que haya estado en este lugar y en este. Echazu, ¿qué saben ustedes que tuvo lugar en los hechos? ¿Qué papel jugó? Bueno, Echazu se presentó él espontáneamente diciendo, yo puedo tener algo que decir en esta causa, así que la causa, el primer imputado que tiene es Echazu, porque además hay una foto de él a la misma hora que supuestamente está desapareciendo Santiago, que está viniendo desde el río con el rostro con una herida. Esa herida que de las fotos es alrededor de las 11.40 de la mañana, la testigo está diciendo a las 13 horas se estaba curando en Esquel. Entonces, es imposible que esta misma persona esté a las 13.30 haciendo el acta de, viendo qué elementos había, el acta de allanamiento y además esto refuerza una de las versiones que Santiago fue retirado de la pull-off y se lo llevaron hasta Esquel en una de las camionetas de gendarmería. Entonces, por eso es relevante el testimonio de esta testigo. Recordemos que Esquel es el cuartel, digamos, de los gendarmes que estaban allanando la pull-off, ¿no? Claro, había dos, en principio había, actuaron dos escuadrones, el de Esquel, digo acá porque sería el sur y el del Bolsón el norte. En el medio de la ruta está la pull-off y ahí es donde se encontraron por sur y por norte los gendarmes hicieron, cortaron ellos la ruta, no es que cortaron la ruta la comunidad, cortó la ruta gendarmería por el sur y por el norte. Ahí hicieron una emboscada a diez personas y ahí desaparece Santiago. Bueno, vamos a seguir esta causa hasta encontrar todas las respuestas, hasta encontrar justicia para Santiago y para su familia y para todos. La sociedad. La sociedad. Muchas gracias. Gracias.